hola qué tal gente de youtube que nos ven cómo están el día de hoy estamos para un nuevo vídeo para el canal y el día de hoy vamos a jugar en la pinball de 7 pelotitas de lotería vamos a ver si nos alcanzamos a llevar un buen premio estamos jugando 900 varos 900 mexicanos vamos a ver si nos llevamos algo grande de inicio nos ha regalado y era mí a la 12 nos ha regalado 15 amigos costa rica y la de 10 y se metió amigos mala suerte para nosotros para darle bien van hasta abajo menos es lo malo igual si nos que nos debería de caer la 2 o la 14 si tenemos oportunidades chingonas ahí está está por en medio si se cae amigos por aquí amigos ahí está era que les dije amigos ya empezamos con un premio son bastante bueno vamos a seguir jugando amigos vamos a jugar puro juego por 5 el día de hoy toca jueguitos por 5 amigos ojalá que salga chingón ya saben tratar mínimo de duplicar los juegos buenos que no falten este chido ya saben para bueno el mejor que le hemos pegado es este la de chile ya saben que este ay wey de repente se pone difícil de la 5 y la 10 amigos para poner meterla esta banderita ahí está papá ahí está papá vámonos porque aquí es pantalón ay wey me la regrese yo solito ay wey me la regrese yo solito ay wey he estado bueno amigos a ver si no se me se me pone necia porque después no quiere amigos no quiere amigos este si fue un regadón mio ese si fue un regadón mio no quiere amigos No tiene que rebotar amigos, mira, los rebotes así de malos amigos, tiene que encajar ahí en corto amigos, algo así amigos, no tiene que regar hasta allá. Esa estaba perfecta amigos, así justamente era el tiro amigos, ay wey amigos, se metió hasta allá, ni modo amigos, así era el tiro, el único que me salió y no se pasó por la 8 amigos, ya ni modo amigos. Vamos a seguir jugando, vamos a tener oportunidades, yo lo sé, bajamos ahorita, perdimos 150, tuvimos 4 pelotas para poder meter chiles, no se metió amigos, puso bien maciza me cae, amacizo chingón. No, de que sirve si la metemos la 5 y la 10, ya vimos que la 8 está bien perra meterla. Vamos a jugar este jueguito por 5 y ya los demás mejor que se vengan por 9 meses. Vamos a jugar este jueguito por 10 mil pesitos, era la 8 hace rato, 4 pelotas. Vamos a jugar este jueguito por 15 mil pesitos, era la 8 hace rato, 4 pelotas. Otra vez la 8 Está ganando protagonismo Aquí Ay wey Me la regresó hasta acá No se acomoda la pelotita Vamos a remontar esto ahorita Si hubiera caído hace rato Que hace rato que regada hice en la 6 La verdad No se porque amigos He estado fallando últimamente Esos rebotes Le pego justamente a la goma Y tiene que Te la regresa Hasta la 6 y la 11 Ahí no debe de ser Ay wey Se levantó bien feo Ya he estado sacando a la 8 Bueno Se pasó de la ancha Vamos a sacarla amigos Las más difíciles la verdad Porque se ponen Desgraciadas Y Ah, 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 ay. Se metió hasta la 13, amigos. Buena, amigos. Ya empezamos a tomar ventaja, amigos. Poquito a poquito, amigos. Tarde en marcarte el premio, amigos. Vamos bien. Si se puede. Si se puede, oiga. Mira, no se metieron las pelotitas, amigos. No salió esa cosa para... Para que se metieran las pelotitas, amigos. prácticamente están todas afuera nos regaló Alemania Costa Rica metimos una de cada una y ahorita no necesito las 5 cállanos nomás tenemos una aquí tengo todas las pelotitas porque no se metieron amigos vamos a sacarla porque mira a huevo a huevo amigos ya alcanzamos a pegarle a la otra de 8 vamos ganando con puro premio de 8 la verdad ahorita Alemania es la que se está mochando poquito a poco ahí la vamos armando ahora si salió esta cosa ahora si se metieron quien sabe porque hace rato estaban afuera pero después como que puedes hacer trampa cuando pasa eso que no se meten pero te presionas más tú amigos y a veces eso es lo que te hace perder amigos que mala jugada amigos no amigos por el premio de 15 me había regalado a toda a toda un regalo para este chile amigos que no se meten Me quedo mal amigos Vamos, 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 si se puede, si se puede amigos Vamos Vamos a darle. Vamos a darle. Más cerca pero no más No amigos Ay wey amigos Y así que aquí Acaba amigos la primera Parte jugando amigos Se me ha escapado bastantes veces Chile amigos Ni modo Vamos a jugar Tenemos de ganancia Empezamos con 900 Tenemos 1600, 700 pesos Así que nos vemos en la segunda parte Adiós